Mi nombre es Ana Milena Cardona, soy la Coordinadora del Apoyo Económico TICC del Fondo de Desarrollo Local Rafael de Uribe. Es importante pues darle a conocer a nuestras personas mayores de la localidad Rafael de Uribe cómo hacer partícipe de estos apoyos económicos. Primero que todo, las mujeres deben de tener 54 años, hombres a partir de los 59 años, no estar pensionados. ¿Dónde pueden ir a inscribirse? Pueden ir a inscribirse en los diferentes puntos que existen en la localidad. Col Samoré, Col Polideportivo de Molinos y Col Colines. En estos tres puntos que son parte de las Secretarías de Integración Social pueden ir a inscribirse para estos apoyos económicos. ¿Cuáles son los requisitos? Pues llevar la fotocopia de la SEDO, la fotocopia de un recibo público y el puntaje del SISBEN. Con estos documentos entran en esas solicitudes a los servicios y ya entrando en las solicitudes de los servicios esperan pues las visitas que tanto hace la Secretaría de Integración como hace la Alcaldía para poder pertenecer a estos apoyos económicos. Que lo que va a permitir es mejorar su calidad de vida, satisfacer una de esas necesidades básicas. En el día de hoy, por ejemplo, estamos celebrando aquí en la Alcaldía el cierre del mes de agosto que se celebra el mes del envejecimiento y vejez. Estamos dando un pequeño incentivo, un detalle a nuestras personas mayores, sino a todos porque nosotros como la Alcaldía tenemos 6.500 personas beneficiarias de los apoyos económicos tipo C. Pero de los apoyos que tanto da integración como el apoyo que da la Secretaría de Integración son más o menos 8.300 apoyos económicos que reciben las personas mayores de la localidad Rafael Uribe. Entonces, como venía diciendo, hoy le estamos dando el cierre a este mes, que no solamente es el mes de agosto, es el mes durante todos los años de cada uno de los meses del año, hacen parte de este reconocimiento a estas personas mayores de nuestra localidad.